y ustedes están viendo ahí en este tiro de cámara dos colores vibrantes muy, muy fuertes. Yair, a mí me alegra muchísimo porque Adriana nos acaba de hablar de color y el color es muy importante en la vida y yo estoy celebrando muchísimo que además de los tonos pastel llegue esa propuesta de tonos vibrantes como una especie de tutti frutti, de salpicón que se aparece en algunas propuestas de moda. Te lo dije desde que comenzamos el programa con la palabra vibrante. Vibrante, sí. Vibrante es una palabra del momento que habla de la vida. La vida tiene que tener esa burbuja que te eleva, esa chispa, el color, la moda, la personalidad, la alegría, todo se tiene que hablar desde la vibración y es que la vibración es lo que nos conecta. Sí. Y cuando hablamos de moda, tú lo estás diciendo, esto que nosotros estamos viendo acá es un color que es vibrante porque no te deja pasar desapercibido. En absoluto. Y te conecta como con buena energía. Es que mira que todos los temas se van conectando, como empezó hablándonos Andrea y luego Adriana también. Aparte, este vestido es un claro homenaje a la frase el que de amarillo se viste a su belleza se atiene. ¿Derribamos ese mito? No. ¡Depistámonos todos de amarillo! Es una delicia. El amarillo tiene ese poder. Sí. Que es que es desde el prisma color, desde las paletas de color, el amarillo es un color primario. Sí. Y por eso se mezcla. Y por eso al mezclar se da como resultado otros tonos. Pero en su pureza es la representación en los dibujos primarios del sol. Del sol, claro. Porque tiene la energía y la vibración del sol. Me encanta esa explicación, mi querido Yair, y aprovechemos algo. Como las personas nos están viendo en la casa y seguramente están diciendo, pero yo son expertos en moda, yo quiero que me den ideas, yo de pronto no me atrevo. ¿Qué les decimos a las personas a la hora de usar un amarillo, que además es un amarillo chillón, como dicen por ahí, o el amarillo pollito, como hablamos coloquialmente, pero que nos llena de luz y de energía y que ya es la hora de perderle el miedo? Mira, lo que pasa es que yo creo que podemos empatar con el tema de Adri, y es que este es un color de los que sí han tenido mitos en la vida. El amarillo ha sido uno de los colores más alabados y más castigados. Cierto, es tan lindo, míralo acá con esa camisa blanca, como se ve bien, y en un pantalón además estampado. Y se ve lindo en el interior y en la costa, o sea, lo puedes llevar geográficamente hablando. Ella estaba yéndome al 31 de diciembre, la ropa interior amarilla. Ahí también. La buena suerte. Es un color que representa la buena suerte, pero una cosa que es muy importante es que es un color que te hace notar y te hace destacar. Por eso es un color tan criticado, cuando la gente se nota a leguas, cuando tú dices, esa persona tiene esto, es una persona que su belleza o su personalidad hace que sea amada o odiada por destacada. Bueno, Yair, yo soy amante de faldas y vestidos, y seguramente hay una persona en la casa diciendo, bueno, yo no me voy a poner ese vestido corto, es para ella o no voy a mostrar los hombros, denme más opciones de esos tonos vibrantes. A mí este, ¿cómo le decimos? Naranja, papaya. ¿Tú cómo lo ves? Naranja. Naranja. Sí. Bueno, una persona puede usar tranquilamente esta falda, que además tiene bolsillos, y a mí eso me encanta, me fascina. Con una camiseta como la que yo llevo, si es una persona que dice, no voy a usar un vestido corto, como el de Vanessa, pero esta falda me encanta, me gusta. Mira, en color tiene una cosa, es una relación muy fuerte con lo que acabamos de ver, que son colores vibrantes. Sí. Y son esos colores como de las paletas de color infantiles. Sí, como unos dulces o un tuti-tuti. De hecho, el naranja es una mezcla, es un resultado de la mezcla del amarillo con rojo. De un primario, dos primarios. De dos colores primarios. Sí. O sea que es un color secundario. Pero lo que es interesante también en esto es que esta falda es una depuración o un nuevo diseño de la que acabamos de ver en el vestido amarillo. Es una falda que tiene esos fruncidos o ese recogido. Aquí. Que en la otra, como tenía solo una capa de vuelo, lo veíamos como un volumen. Perfecto. En esta tiene dos capas más. O sea, esta. En el largo, esta. Sí. Y la de abajo. Sí. En esos fruncidos. O sea, que es como un rediseño del otro. Porque si lo hiciéramos con el volumen del otro, sería mucho más pesado. En este lo que estamos haciendo es coger el diseño y alargarlo. Muy bien. Que eso es muy interesante, Jair, cuando hablamos de alargar la figura. Y a continuación vamos a ver unas imágenes de nuestra presentadora, Daniela Castaño, luciendo otra propuesta, el tono vibrante con un tono neutro, como es el negro. El negro. El negro. Y en una silueta muy favorecedora hoy en día, que hagamos una campaña tú y yo para convencer a todas las mujeres de que pueden usar estos pantalones de bota ancha muy bien usados y les ayudamos a alargar la figura, que es otro miedo que existe, otro mito. Y esos pantalones en diseño culotte, que los llamamos, y es porque su diseño va mucho más arriba de la cintura baja, perdón. Tenemos que recordarle a las personas que nos están viendo que en diseño nosotros hablamos en proporciones de cintura alta y cintura baja. Tú eres diseñador. Sí. Me gusta mucho eso y hago ese énfasis para que las personas digan, ay, pero ¿y él de dónde sabe eso? No es pues que sabe de moda. Pero estudió diseño, graduó en diseño y por eso nos habla con esa propiedad. Y aparte como también me especialicé en estilismo de moda, en el personal styling es como hablamos de la moda para una persona según su cuerpo, su belleza, su personalidad. Entonces cuando hablamos de cinturas altas y medias. Que en este enterizo hay una cintura alta, por ejemplo. En este enterizo hay una cintura alta. Exacto. Entonces esa cintura alta es la que va por encima del ombligo. Muy bien. Y la cintura baja es la cintura que está un poquito como dos centímetros más abajo del ombligo que se une a la cadera o cresta iriaca. Esa forma por donde queda exactamente el yin. Por eso es que a veces nos equivocamos y cuando nos dicen la cintura nos tocamos en la cintura baja y no la alta. Y no la alta. Yo creo que la mayoría de las mujeres deberíamos prestar atención a este enterizo y a esta cintura alta que acabamos de ver en las fotos porque nos alarga las piernas. Genera un efecto visual muy interesante. Muy interesante. Tutti Frutti. Sí. Es muy divertido porque muchas veces hemos escuchado que hasta en nuestras casas es que en la familia nos ven vestidos mezclando color de una forma súper arriesgada y le dicen a uno que hubo, parece un salpicón. Pues no, hoy soy Tutti Frutti. Soy la mezcla completa de color. Eso es muy interesante. Yo creo que si hay un mito que continúo con la historia de Adri que se tiene que romper es el mito del color. Y de que la gente te dice tantas veces y me pasa a mí también, rojo con rosado no es que eso no se usa y es como si tuvieran esa norma o ese mandamiento muy bien aprendido y dicen pero es que rojo con rosa no se usa y yo dígame dónde está escrito y les muestro este look, por ejemplo, de ese fucsia con ese rojo y les digo a que sí se usa y a que se ve hermoso. Se ve fantástico. Yo creo que aparte aplica estas mezclas, aplican en todas las tonalidades de piel. Eso es fabuloso lo que acabas de decir porque seguramente alguien estaba en la casa pensando ay pero es que yo soy muy blanca. No, pero es que yo soy muy morenita y seguro no me queda bonito. Me encantó esa frase. Mira, y es que uno de los ejercicios más importantes que tenemos que hacer con el clóset o con el vestier es de verdad darnos a la tarea de romper los mitos. Yo creo que muchos de ustedes que están en sus casas, muchos de nosotros que estamos acá vemos que nuestras familias, muchas de mi mamá, por ejemplo, la mamá de muchos o mujeres que conocemos dicen me voy a comprar esta blusa para un pantalón verde que tengo. Y se pone la camisa con el verde. Y nunca más rompe ese matrimonio. No, nunca. Entonces siempre dice como no, es que yo te dejo muy poquita ropa. Si supieran todas las cosas que podemos lograr cuando nos arriesgamos a coger y hacer como un match de todo lo que tenemos de adelante para atrás, de atrás para adelante y jugar con ello, lo que podríamos lograr es todos los días un look diferente, vernos diferentes teniendo las mismas piezas. Vernos más divertidas, vernos más versátiles y dándole más posibilidades a nuestro ropero. Hay una recomendación sencillita y me uno a lo que acaba de decir Yairi, es que cuando compren algo no digan para ese pantalón que tengo en la casa, sino que digan para ese pantalón, para la falda, para el jean, me va a quedar divino con esa otra falda que hace tiempo no me pongo, con ese short o con esa minifalda de jean que quiero usar desde hace tiempo. Entonces siempre pensar en esa versatilidad y en todas las posibilidades que pueden tener nuestras prendas y no solo una, esas matrículas están canceladas. Sí, para abolir el tema de darle un solo uso o una sola forma. O una sola forma. ¡Suscríbete al canal!